Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy, como pueden haber visto en el título del video, vamos a estar probando nuevo maquillaje. Así que, empezamos con el video. Bien, miren, atrás tengo a mis dos ángeles, Natsuki y Yu están en la cama, están descansando. Tegi le encanta estar abajo de la cama. Bueno, ayer pues me hice una trencita porque quería tener el día de hoy el cabello así como con onditas, super naturales, sin la necesidad pues de usar algún tipo de aparato que queme mi cabello. Me estoy poniendo ahorita unos aretitos, son estos de aquí. Porque a mí me gusta siempre tener aretitos, es como que es muy raro que yo salga sin aretes, es como que un accesorio más para verte bonita. Este, bueno, y nada. El cabello lo vamos a ver al último porque primero quiero empezar con el maquillaje. Para el maquillaje vamos a estar usando este hidratante con color de la marca Wet n Wild, que me encanta. Realmente es uno de los, es como una BB Cream porque no tiene mucha cobertura, pero te deja una piel muy, pero muy bonita. La voy a aplicar directamente aquí, creo que saqué demasiado. Aquí, yo soy más como de la onda natural. Este es en el color medium. Tengo ya mi esponjita mojada y voy a pasar a difuminar toda esta base. Bueno, les cuento que el día de hoy me toca irme al trabajo. Hoy es jueves y me toca estar con dos terapistas. Aunque vi el horario de ayer y vi que la terapista que supuestamente trabaja, no, no, ella trabaja conmigo hasta las 5. Voy a estar con una, no es terapista, pero trabaja arreglando como los folders de los clientes. Me toca estar con ella. Usualmente ella se va temprano, así que probablemente esté con ella hasta las 6 y media, 7 de la noche. Voy a estar poniendo este concealer de aquí, que es el de Maybelline. Y simplemente lo voy a poner aquí en el lado de las ojeritas. Y ya creo que después de las 7 estoy solita en la oficina. Ahí está, miren. Se difumina muy, muy bien. El día de ayer me compré maquillaje porque quería probar el día de hoy. Hace tiempo que no compraba maquillaje. Y pues tenía ganas hace rato de hacerles un videíto de maquillaje, probando maquillaje. La luz está que se va y se viene, va y viene. Yo grabo al frente de mi ventana. Así que el solcito está que se mete, se esconde, pasa una nubecita que lo tapa y así, así que va a haber juego de lucecillas. Miren, compré esta paleta de aquí de la marca Pro Fusion. Miren qué bonita esta paleta, o al menos a mí me encantan los colores. Están súper hermosos. Estos son unos colores, la paleta se llama Siena. Y esta me la compré en Marshalls por el precio de $6.99. Está muy bonita. En la parte de atrás tienen los nombres y los colores de esta paletita. Bien, vamos a abrir esta paletita. Le sacamos el papel film que tiene. Es como un cobertor. Ahí está. Miren los colores mega divinos, lindísimos. Y viene con su brochita. Me encanta esta brochita porque esta brochita la puedo usar como para difuminar los colores. Es una brochita súper suavecita, mega suavecita. Me encanta. Y bueno, lo único que no trae espejito, y yo me he olvidado de traer espejo. Pero tengo esta otra paleta que me la enviaron a través de Ipsy, la Glam Babe de Trendy Beauty. Y esta sí tiene espejito. Así que nos vamos a estar ayudando con el espejito de aquí. Bien, vamos a ver qué color vamos a poner. A ver, vamos a agarrar el color oasis. Es este de aquí. Es como un color marroncito con toques naranjas. Sacamos exceso y lo vamos a poner en toda la cuenca. Miren, si se hace plieguecitos el corrector, simplemente con el dedo lo difuminan. Porque si ustedes no difuminan, luego se ve como que la marca del pliegue. Y no se ve bonito. Me gusta. Tiene muy buena pigmentación la paletita, por lo menos el color que he agarrado. Está muy bonito. Bien, una vez que ya aplicamos este colorcito que me encanta. Es como un marrón naranjita. Muy bonito. Vamos a agarrar ahora este color de aquí que se llama Devoted. Devoted, este de aquí, que es como un color de vallas, ¿no? Como rojito, rosado. Y lo voy a llevar en la parte de mi cuenca. La voy a poner aquí en el lado del lagrimal también. Y lo vamos a trabajar. Muy bien. Lo vamos a difuminar con el color naranjita que habíamos puesto. Ahí. Qué bonito ese color. Y luego voy a agarrar un color así como con Shimmer. Me encanta este color Bite. Miren este de aquí. Muy bonito. Lo vamos a aplicar con el dedito. Porque siento que los Shimmers se aplican mejor con el dedo que con el brush. Uh, precioso, precioso. Miren. Aquí les hago el swatch. Qué bonito ese color. Bello, bello, bello. Y tiene muy buena pigmentación. Ahora, con la brocha que yo había agarrado, el color Devoted, lo voy a pasar a... Voy a sacar este pelito de aquí. Voy a pasar a difuminar muy bien la parte de arriba de la cuenca. Para que no quede ningún... Ninguna línea fuerte. Para que se vea bonito y bien trabajado el maquillaje. Mientras más difuminamos, mucho mejor nos queda el maquillaje. Se ve más bonito, más prolijo. Ahí está. Chévere, chévere, chévere. Ahora, en la parte de abajo voy a estar usando una brochita con un pelito. Una brochita. Y le voy a poner el color Groovy. Que es este marroncito de acá. Les voy a hacer el swatch. Se siente súper sedosito estos colores. Miren ese marrón. ¡Belleza total! Y simplemente voy a agarrar un poquito y voy a delinear la parte de abajo. Miren. ¡Qué bonito! En la parte de aquí arribita, en este huesito, vamos a poner el color Polite. Que es como un cremita. Esto le va a agregar como cierta luminosidad al huesito. Ahí. Ahí está. Lindo, lindo, lindo. Bueno, ya terminamos con el maquillaje de los ojos. Lo que viene siendo sombras. Las sombras están muy bien pigmentadas. Son suavecitas. No tiene fallout. Así que también por eso me encanta. Y por el precio, Profusion, me encanta esta marca. Yo la descubrí en Target. Hace, le hablo hace 10 años atrás. Y realmente nunca, pero nunca me ha fallado. Le voy a volver a poner su brochita aquí en mi paleta. Para cuando yo la necesite, pues ya la tengo aquí. 5 de 5 esta paletita. Y aquí, Profusion. Cuéntenme si en su país obtienen esta marca. Y cuéntenme de qué país son. ¿Ok? Para saber. Vamos a pasar con el lado de cachetes. Para los cachetes encontré este blush de aquí de la marca Milani. Milani me encanta realmente. Es una marca económica. Pero, ¿cómo les digo? Es económica, pero no es tan económica como Elf. Como LA Girl. Como Essence. Pero todavía sigue cayendo en productos económicos de farmacia. ¿Ok? Esta, miren este color. Por favor. Divino. Espectacular para lo que viene siendo otoño, invierno. La podemos usar todo el año. Porque es como un bronceado muy bonito con tonos como duraznito. Muy, muy chévere. El color... Déjenme ver qué color fue el que compré. Porque cuando le saqué el... ¿Cómo es que se llama? El plástico del empaque. Parece que me llevé el color. Pero se los voy a poner en la cajita de descripción cuando encuentre el papelito. ¿Ok? Vamos a poner un poco de este blush de aquí. Que me encantan estos blushes porque es como dos en uno. Es blush, pero también funciona como iluminador. Entonces, vamos a poner... Vamos a ver qué tal pigmenta. ¡Uh! Miren este color. Bello. Volteo para difuminar. Recuerden que el blush lo tienen que llevar hasta la línea donde se pierde el cabello. Para que no se vea como una bolita de muñeca. Para que se vea algo natural. Ahí. Miren qué belleza. Me encanta. Vamos a ponerlo acá también. Ahí. ¡Wow! Difumino. Y me gusta llevarlo al puente de mi nariz. Como la brocha es muy grande, tocó mi nariz y la punta de mi nariz. Y no quiero color en la punta de mi nariz. Solamente lo quiero en el bridge. Ahí. Qué bonito, qué bonito este blush. Realmente me encanta. Vamos ahora a pasar por lo que viene siendo delineador. Como delineador voy a estar usando este que es de la marca Essence. Es el Super Fine y creo que me costó $2.99 en la tienda Ulta. Y miren esta punta divina. Me encanta que sea larga y fina. Y entonces voy a hacer un cat eye. Pero no lo voy a hacer exagerado porque recuerden que me voy para el trabajo. Así que vamos a ver. Ahí. Ahí. Me encanta. Pinta súper negrito. Y en un 2x3 miren cómo quedó ese cat eye divino. Me encanta. Vamos a hacerlo en el otro lado. Ahí está. Divino este lápiz de aquí. Y económico. Con este lápiz de Essence sí que repito porque repito. Cuando ya no me suscriba a la bolsita de Ipsy. No sé si suscribirme de nuevo o no. Porque mi suscripción vence. Creo que este mes es la última bolsa. La bolsa de diciembre. No sé si me vaya a suscribir de nuevo. Creo que sí. Creo que no. No lo sé aún. Todavía tengo un montón de productos de Ipsy que no los he probado. Así que aprovecho este tipo de videos para poder probar productos nuevos. Vamos con los labios. Chicas. Los labios. Siempre he querido los labiales de la marca Barst Bees. Es una marca que se vende en la farmacia. Que se vende en Target. Y estos labiales no valen menos de $12 o $12 o $14 dólares. Son un poco cariñositos. Este. Y yo lo encontré en la tienda de Lotless por el precio de $2 dólares con $2 dólares con $2 dólares. Me encantó este color. Siento que es como un color vinito muy lindo. Miren qué bonito. El empaque está súper lindo. También me gusta mucho el concepto vegano natural que contienen los productos de esta marca Barst Bees. Déjenme saber también si en su país llega esta marca Barst Bees. Porque realmente son muy pero muy buenos. Bueno. Este labial de aquí es un labial líquido. Y este es en el color 831 Lavender Lake. Vamos a ver. ¡Uh! Huele a uvita delicioso. Como a gelatina de uva. Aquí está el dispensador. Miren la brochita. Miren ahí está la cremita. Y vamos a pasar a ponernos este labial. De aquí es un labial líquido. A ver. Miren ese color. Qué bonito. Qué bonito este color. Qué bonito. Me encanta. Y hay de muchos más colores. Y que voy a ir por ellos. Por supuesto. Está muy lindo. Es como algo como un color como también como metálico. Muy pero muy chévere. Me encanta. Me encanta. Ahora sí. Terminamos con el maquillaje de rostro. Y así es como quedó nuestro maquillaje. Bello. Ahora sí. Vamos a pasar con el cabello. El cabello, chicas. Para el cabello, voy a estar usando un producto de la marca Pure Brazilian. Que esto me lo mandaron en la bolsita de Ipsy. Es un suero para el cabello. Para mantenerlo más fuerte, más saludable. Y es un tratamiento que te lo dejas, no lo enjuar. Entonces, miren. Ahí está. Pure Brazilian. Y solamente voy a poner como un poquitín chis. Mmm. Huele fenomenal. Es así como blanquito. Voy a poner un poquito aquí en mi mano. Ah. Se siente súper fresquito. Me imagino que esto en verano es espectacular. Si me estás viendo en un país latinoamericano. Que ya ustedes están en calorcito. Y puedes conseguir este suero. Realmente vale mucho la pena. Bueno. Vamos a estilizar el cabello. Yo lo voy a pasar por. Todo mi cabellito. Dice que controla el frizz del cabello. Así que ya veremos si es que es verdad o no. Qué rico. Huele muy rico. Y se siente el cabello como súper chévere. Ahí. A ver. ¿Para dónde me vamos a hacer la línea? Para aquí. Ahí. Qué rico, ¿ah? Huele espectacular. Me encanta. Ahí. Qué rico. Qué rico. Este aroma. Está muy delicioso. Y chicas. Ahí quedamos con el maquillaje. Por supuesto. No nos puede faltar. Perfumito. Perfumito. Este es la vida bella de Lancome. Que miren. Ya casi casi me lo estoy acabando. No sé si lo dije aquí o en mi otro canal. Que este. Quiero usar otros perfumes que tengo disponibles. Y entonces este he dicho que me lo voy a poner solamente para cuando vaya al trabajo. Ay, qué rico. Y este. Como estoy yendo dos veces a la semana al trabajo. Dos veces a la semana al trabajo. Entonces pues ahí es cuando aprovecho. En ponerme este perfumito. Así que me imagino que ya para el mes de. Mmm. De enero. Ya me lo debo de haber acabado. Y mis amores. Espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Onde estuvimos haciendo pruebas de nuevo maquillaje. Producto para el cabello. Perfumito. Labial nuevo. Este labial me tiene fascinada. Voy a ir por más colores, chicas. Porque realmente se siente súper suave. Súper hidratado los labios. Me encanta este color. El maquillaje de los ojos quedó muy bonito. Y nada. Les muestro mi outfit final para irme para el trabajo. Y aquí vamos. Mis amores. Ya aquí paso a despedirme. Espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Me agradó mucho pasar un día con ustedes probando maquillaje nuevo. Ahí está mi Yui. Y nada. Nos pasamos a despedir. Besitos para ustedes. Y nos vemos hasta el siguiente videíto de reseña. Compritas. Una que otra recetita. Así que nada. No te olvides de suscribirte al canal. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Es completamente gratis. Por aquí pasa mi Instagram. Goldish 2003. Y nada. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.